Según la Fiscalía, estos ciudadanos colombianos tramitaban pasaportes falsos a sirios y libaneses. Aparece con un sello de donde se pudo establecer la entrada y salida a países europeos de Visachén con pasaporte colombiano. Entre los capturados están exfuncionarios de Migración Colombia, registradores municipales y algunos extranjeros. Se estableció que con este pasaporte expedido a estos ciudadanos sirios se trasladaron por todos los 26 países que conforman la Unión Europea. Los investigadores establecieron que estas personas también falsificaban registros civiles, cédulas y otros documentos para que pudieran viajar a Estados Unidos como colombianos. En los operativos de captura también participaron agentes norteamericanos.